...parejas que integran la primera ronda de la semi, semi, semifinal. Está todo... se están adelantando inútilmente. Bien, la segunda ronda, las que integrarían la segunda ronda serían la pareja número 46, 73, 76, Sierra Leal, 52, 41, 49. La segunda ronda de la semi, semi, semifinal. Ahí estamos, profes. Vamos. Está la mesa de coordinación allí, al costado del escenario, por favor. Vamos con el número 9, Malevo Ballet, al escenario, por favor. Número 23, José Hernández B, Núñez Figueroa. Número 25, Grupo Popular Independiente D, Cura Alvero. Número 34, Martínez Aro. Número 39, El Matrero B, Coria Orieta. Sería Coria Orieta. Ellos son los que integran la primera ronda de la semi, semi, semifinal. Me gusta, profesor, me gusta. Otra vez. Y vamos a las penales después. Es así. Ya están entonces en el escenario Malevo Ballet, José Hernández B, Grupo Popular Independiente D, Martínez Aro y El Matrero B. Mire, todos ellos, si están ya. Yo ya entregué a alguien que me ha dicho es mío, no sé. Alguien llegó tarde, se los llevó. Se los llevó. Ah, de Tucumán, milagro, ha devuelto la llave. Bueno, estamos todos listos. Señores, cuando ustedes lo dispongan. ¿Falta una? Sí, con dos. ¿Quién falta? Ya están Malevo Ballet, José Hernández B, Núñez Figueroa, Grupo Popular Independiente D, Cura Alvero, Martínez Aro y El Matrero B, Coria Orieta. Todos tenían que estar listos, muchachos. Automáticamente. Quedan fuera de... ¿Quién sería la pareja número 34, Martínez Aro? Ya está todo listo. Profe Gonzalo. ¿Estamos? Vamos nomás con esta semi-semi. Me han dicho que has vuelto al vagón Después de una larga ausencia Dicen que tus ojos reflejan tristeza Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza Dicen que la ingrata suerte Mi prenda te ha sido esquiva Y hoy está mi guitarra Llorando, sentida Pero ni un gol de esta noche La mensajera es mi santa Llegaré hasta tu rancho Cantando, mirala Llegaré hasta tu rancho Cantando, mirala Pienso que estarás sufriendo Y aliviar tus penas Y aliviar tus penas quiero Aunque mi ofrenda ingrata No tuve consuelo Aunque mi ofrenda ingrata No tuve consuelo Un extraño destino Que nos une y nos separa Llorando está el pañuelo Que aquí va a estar Pero no importa esta noche La mensajera es mi santa Llegaré hasta tu rancho Cantando, mirala Llegaré hasta tu rancho Cantando, mirala Bien, entonces, señoras del jurado Necesitan que pasen adelante Para observar el número nuevamente Por favor, chicos El jurado a esta hora Está perdiendo la memoria Les pide para observar El número nuevamente Y cada vez Cada samba está mejor Realmente Se pone cada vez más difícil esto Me encanta Yo ya tengo la pareja, ¿no? Les aviso Claro, yo tengo dos Ya doy nombre si quieren Pasan a la final La pareja Número No, no puedo Esperamos Como para distender un poquito Son estas cosas, chicos Realmente Maravilloso Se viene Creo yo después Se viene la gran final Creo It's Is Thank you You I I I ¡Gracias!